La primera vez que te vi Otro mundo en ti yo descubrí Robaste mis ansias de amar Y el amor que a nadie quise dar Nunca me pasó algo así Antes de conocerte a ti Cada vez mi vida era más triste Hasta que por fin te conocí Qué feliz vivo ahora Gracias a ti Hoy mi vida es otra Qué feliz vivo ahora Te tengo a ti Morena hermosa Ahora soy feliz contigo Ahora mi vida es maravillosa Y orina Qué feliz vivo ahora Ahora mi vida es maravillosa Gracias a ti Hoy mi vida es otra Qué feliz vivo ahora Te tengo a ti Morena hermosa Ahora soy feliz contigo Ahora mi vida es maravillosa Ahora mi vida es maravillosa